Bueno, vamos a presentarle la bronca, toca el turno a la número 2. Ya habíamos presentado la bronca que tuvieron América y Guadalajara en 1983. Bueno, esta es del 86, tres años después. Lo que pasa es que es Chivas y es América. No creo que haya rivalidad en este momento más enconada que esta. Bronca, el árbitro viendo, siendo un simple espectador, golpes por todos los sectores. Ahí está Atena, intervienen todos. La bronca, la pasión estallando, lamentablemente. Ahí tienen ustedes este espectáculo que, desgraciadamente, siempre se quisiera evitar en un partido de fútbol. Y todavía los ánimos que no alcanzan a calmarse, intervino el técnico Miguel Ángel López para poner un poco de serenidad. Cuando iba Carlos Hermosillo ya, rumbo al vestidor, un golpe por atrás. Y estalló la mecha. Amarga despedida del arbitraje de Antonio R. Marquez, dentro de la enésima bronca en el Clásico de Clásico. Las águilas se habían puesto al frente del marcador por una extraordinaria anotación de Lalo Vaca por 50 minutos de juego. Minuto 72. América está a punto de hacer el segundo, pero el cabezazo de Farfán se estrella en el poste. Vaca se impide el despeje de Ledesma. Se aproxima a Quirarte y le da un ligero empujón. El árbitro decide entonces la expulsión de Fernando. Hermosillo se acerca e insulta al tapatío. Y posteriormente, al encararse, apenas se puede apreciar que Hermosillo le da una patada a Quirarte y este se va al césped. El silvante expulsa a Carlos. Y en camino a los vestuarios, le da una patada a la cara de Quirarte. De inmediato, se produce la reacción y entre Pepe Gutiérrez, Benjamín Galindo, Demetrio Madero y Ángel Torres, patean a Hermosillo. Ortega llega en su auxilio y luego lucha en medio de los siete zapatíos. Aparece Cuchillo Herrera, que es pateado por el Ledesma. Desde la defensa, llega Alfredo Tena con una patada voladora sobre Ángel Torres. Y Alfredo le da una golpiza y también al Zul y Ledesma. Pepe Vaca patea al pelón Gutiérrez. Chepo de la Torre manda al césped a Alex Domínguez. Aparece el masajista americanista Gonzalo Rivera y golpea a Torres con un envase de plástico. Omar Arellano le da una patada voladora a Vaca y entre cuatro jugadores de las chivas, le dan una golpiza a Alfredo Tena. Cuchillo logra quitarle a Madero. En escena aparece Hermosillo, quien ha regresado del túnel y toma desprevenido al pillo Dávalos, al que le aplica un puñetazo impresionante. El masajista estrella una bolsa de agua a la cara de Madero. Efraín falla una patada a la cara de Dávalos. Arellano escondido entre Tena, Farfán y Ortega. Celestino trata de auxiliar a la Pina. Los dos gladiadores finalizan en el césped. La bolita es aprovechada por Ledesma para patear al cuchillo. Como buen referí, el técnico de la América Miguel Ángel López logra separar a los luchadores apagando el fuego de la trifulca. Antonio R. Márquez siguió muy de cerca a la Gresca y de inmediato parece tomar una decisión. Pero el cuchillo reanuda la pelea contra Demetrio Madero. Manolo Rodríguez hábilmente se quita una patada y manda al césped a Luis Antonio Valdés y nadie más quiso entrarle al festín de golpes. Señor, ¿qué determinación toma usted? ¿Cuchión para todos los hombres? La tripleta arbitral ha tomado su decisión y abandona el campo de juego. Recuento de los daños. Pillo Dábanos con una herida cerca del ojo derecho y a punto de perder el conocimiento. Alex Dominguez con una cortada en la ceja izquierda. Girarte con el óvulo derecho hinchado. Gena con huellas de la batalla en la cara. Dábanos es llevado en ambulancia al hospital. Yo creo que lo que es el mancillo, la verdad, no se puede concebir. Yo creo que Guadalajara se defendió por la agresión que fue hecho objeto. El público puso el ejemplo. Esperó paciente y sin contratiempos dentro del estadio hasta que fue informado que el juego estaba suspendido. Mes y medio después se juegan los 18 minutos faltantes con otro árbitro, Edgardo Codesal. 10 distintos jugadores por equipo, escasa asistencia. Reanudándose donde se originó todo, en el área del Guadalajara. Ya no cayeron goles y el América se llevó la victoria con aquella anotación de vaca. Cifra escandalosa de 22 suspendidos. El provocador de la bronca, Hermosillo, con 12 juegos. Mientras que Alfredo teme tirarte con 4 cada uno. Gonzalo Rivera, masajista del América, un año a la congeladora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!